Quien rompe lanzas con el gobierno federal es el candidato panista a la alcaldía de León, Héctor López Santillana, quien dice que de ganar la elección buscará evitar una dependencia con el gobierno federal. Difícil, porque los municipios no viven más que de los recursos públicos que les da la federación. López Santillana se dijo enemigo del centralismo y dice que esta situación ha provocado enormes desigualdades. Le pide a la autoridad federal más oportunidades a los municipios. Deberían empezar por generar más recursos. Escuchemos a López Santillana. Siempre he estado en contra del centralismo, porque ese centralismo justamente lo que ha provocado ha sido estas enormes desigualdades, una enorme concentración no solamente del poder, sino de un desarrollo muy desigual en todo nuestro país. Gracias.